probar de cada uno y algo en el medio, comer algo para el descorte, ¿no? Debe haber, debe haber. Igual se evalúan muchos, muchos aspectos, como él contaba ahí, no solamente el sabor, que debe ser uno muy importante sin duda, pero hay otras características que, bueno, que a la hora de evaluar un dulce de leche van a estar pesando, ¿no? ¿El origen del dulce de leche? ¿De dónde viene? ¿Sabes lo que es el dulce de leche? O sea, ¿cuáles son los ingredientes del dulce de leche? ¿Lo tienen claro? Leche, azúcar, ahí lo ven, miren. ¿Y hay algunos ingredientes? Leche y azúcar y calor, yo pondría como un ingrediente el calor, algo importantísimo. Y algunos opcionales, que son el bicarbonato, el bicarbonato de sodio y la vainilla. Solo con eso se hace dulce de leche. ¿Verdad? Sí, señores. ¿Cualquiera puede hacer dulce de leche? Sí. Cualquiera que tenga paciencia puede hacer dulce de leche. Ese sería el otro ingrediente muy importante. Porque hay que estar mucho rato ahí como... Exacto. Lleva tiempo, nada más. Es un proceso químico que se da, que es lo que le da el color. ¿Tiene paciencia de los que estamos acá? ¿Cuca lo haría? Yo no, no tengo paciencia. No. ¿Local? No hay chance. Yo menos. Yo tengo la impaciencia del gordo. Olvidar. ¿Qué quiere decir eso? Que lo voy cocinando y para mí ya está pronto. Ya está pronto, ya está pronto. Porque lo quiere ir probando. Claro. Pero el gordo se quema el paladar. Claro, claro. Con tal de que no enfríe la cosa. No, parte de quemadura con dulce de leche, Cata. Ah, sí. Todo lo que tenga azúcar de por medio eleva la temperatura muy, muy, muy y quema mucho. El dulce de leche quema... Bueno, nunca les pasó de calentar algo que tenga... O una torta de coco de dulce de leche. Yo qué sé, eso que sale caliente del horno y el dulce de leche te quema el alcalo. O los pastelitos de dulce de leche también, porque me entero y te quedan los labios. Me gusta más el dulce de leche calentito que el frío, debo decírselo. El dulce de leche más caliente es más rico. Ah, te digo. Caliente, caliente te queda el alcalo. ¿Saben que la percepción del dulce cambia con la temperatura? ¿Saben que sí? ¿Es más dulce cuando está caliente? Mirá. Con razón. Con razón nos gusta más. ¿Qué es el guayo? ¿Es nuestro? Ah, que todo el mundo piensa que, por lo menos el rioplatense, ¿no? Sin embargo, ¿saben que no? ¿No? ¿Dónde es? Sí, por eso tengo el globo acá. No se puede confiar. Si ustedes tuviesen que decir. Miren, un lugar del mundo. Me la voy a jugar. Ya les digo una pista que no es... Me la voy a jugar antes que digas pista. A ver, te voy a jugar. Vos si parás, yo paro. Países Bajos, Holanda. Ah, ah. ¿No? Australia tampoco. No, Oruega. La India. Más cerca. Brocal. No, para mí es de la India. ¿Saben que esto supuestamente... Bueno, hay datos, ¿no? Que se originó en Asia. ¡Ah! El sudeste asiático. Más específicamente el sudeste asiático. Ahora, ¿y cómo llega, no? De allá hasta acá. Se dirán. Se están preguntando eso ustedes, ¿no? Sí, claro. Odio. La pregunta es el día de hoy que arrancamos. Pane. Miren, acá tenemos Asia, ¿no? Sí. Bueno. Acá tenemos Asia. Resulta que... ¿Fui a Asia, Brocal? Bueno, a Asia fui a Corea del Sur. Muy bien. Los colonizadores tienen todo que ver siempre, para las buenas y para las malas, ¿no? Bueno, acá en una buena empezaron, fueron ellos los que... Primero va a Filipinas, acá tenemos. Y en las islas cruza, miren, tatarata, tatatata, tatata. Todo lo que cruza, chiquilines, miren, el dulce de leche. Ay, tatita. Así, tatatata, está a México. No, a México. A México. A México. Y ahí es donde empieza a bajar por América Latina. Ah, pa. Entonces sabemos que en Uruguay no se originó, pero en Argentina tampoco. Tampoco. Está ahí acá. No es nuestro. Aplausos, yo sé. Y no podemos... ¿Y Gardel? ¿Y Gardel es asiático también? También. No, primero. Pará, pero sí hay datos, hay datos fehacientes. Vamos a decir que llegó primero Uruguay que Argentina. ¡Ah! Uruguay nomás. Exportamos el dulce de leche. Claro. Lo conocés gracias a nosotros. Y es más, vamos a agregar que Argentina fue el último país de América Latina que llegó a Uruguay nomás. Y no podemos ganar, venimos al resto. Y no vas a ir a Catar. Claro. Vamos a Catar adentro. Bueno. Yo les digo algo. Lo más importante es quién lo tiene primero o quién tiene el más rico. Bueno, después sí. Las dos cosas. ¿Han probado el dulce de leche de otras regiones? ¿O de otros países? Pará, Cata. No nos enfoquemos en Argentina, chiquilines. No, son ricos. Ya probé el de... ¿Verdad que no? ¿Y en todos lados se llama igual? No. No. No se llama en todos lados igual. Hay un par de lugares que... ¿Ah, sí? No podés decir el lugar. Ahora, hay algunos mitos, hay algunos mitos inchequeables, ¿no? Sobre su origen. Justamente hablando de esto, de todos pensamos que es uruguayo, ellos piensan que es argentino. Ahora, los dos mitos, que son inchequeables, recordemos, ¿no? Más fuertes son que, justamente en Argentina, Juan Manuel Rosas, gobernador en esa época, su empleada, su cocinera, no sé, se olvidó, dicen ellos, se olvidó, estaba calentando leche con azúcar y se distrajo y se transformó en dulce de leche. Así que, eso puede ser, ahora, a ver, para distraerte tres horas te olvidás, o sea, porque demola el dulce de leche. Vaya a saber lo que estaba haciendo por ahí. Que distrajiste fuerte, ¿no? Fuerte. O sea, hizo dulce de leche y se le prendió fuego a la cocina, las dos cosas. Claro, bueno, pero ellos quieren decir que lo inventaron ellos de esa manera, así como Napoleón también, sus cocineros, medio que de la misma forma, tras un olvido, así, una cosa. Claro, él fue a una guerra y cuando volvió tenía dulce de leche. Mentira. Los diferentes colores. Porque hay uno más claro, más oscuro también. Yo tengo acá distintos tipos, sí, distintos tipos de dulce de leche que a veces hacen alguna modificación de la receta, a veces hacen algún agregado de cosas, a veces hacen a la cocción. Y bueno, las marcas más allá de todo, hay muchos tipos, hay dulce de leche con crema, dulce de leche sin crema. Ahora también tenemos dulce de leche sin azúcar, dulce de leche sin lactosa. El hecho es que yo acá tengo tres tipos bien diferentes de dulce de leche que son el regular, vendría a ser el clásico. Mirenla, mirenla, el brillo. Germán, ¿querés que venía a probar? Pero, mija. Ahí salió más rápido. Estaba esperando. Lo andaba pidiendo, lo andaba pidiendo. Mirá, entonces no voy a decir, bueno, él se va a dar cuenta igual, ¿eh? Cuáles son los tipos. Mirá, miren, las diferencias son bien notorias, ¿no? Sí, de colores, de texturas. De consistencia. Consistencia, esa es la palabra. Ah, el brillo. Ah, el brillo. Ah, después tenemos este otro que tiene un toque más artesanal. Dale. Ese me parece más un plan derretido. El color es bien distinto. No pongas de vuelta la cucharita. No, para nada. ¿Cómo está? Andá a depositarnos. Como quiere. Como quiere. Probá el artesanal también, a ver qué onda. ¿Querés un vasito de agua en el medio? No. ¿Está rico? Pero entre ese y ese cuál. ¿Ese es el gusto más? ¿Ese es el mejor? ¿Sí? ¿Sí? Es un tema de gusto totalmente, ¿no? Es una maravilla. Bueno, todas las catas tienen, más allá de la parte técnica. Ah, era una probadita, Germán. Y voy a probar. Sí. Ahora, este... Pará, la pregunta es... Este es el posta. La pregunta es, cuando vas a oler perfumes, siempre tenés un poquito de café como para ir de un perfume al otro. ¿Y qué va entre dulce de leche y dulce de leche? Porque este está muy rico, este está bastante mejor, pero este... Pero este, el aspecto, además, uno agarra la cucharada y le va dando forma al dulce. Sí, bájate. Bueno, el dulce de leche repostero, chiquilines, tiene algún ingrediente espesante, por eso tiene esta consistencia. ¿Ven? ¿Cómo? No fluye, ¿ven? Y queda pegado en el paladar. Claro. Que no fluya. Pará. O sea, doy vuelta al tarro así, le pego en la punta, como cuando la mayonesa no te sale, que le pegás. ¿Viste? Si no fluye, le pego acá y que caiga todo. Claro. Claro. Pero ¿no tenés límite de empalagocismo? Ninguno. Ah, bueno. Ninguno. Ahora, después tenemos cosas, cosas que se hacen con dulce de leche que... A ver, los cuadraditos de dulce de leche. ¿Seguro los caramelos de Zavala? Claro, pero esos son otros procedimientos. Yo tengo uno pegado desde el 92 a la muela. Desde el 92. Yo tenía una amalgama y la cambié por... ¿Por comer un caramelo? Pasé al dentista y decía, se miente por un caramelo de Zavala. ¿Saben cómo se hacen los cuadraditos de dulce de leche? ¿Cómo se hacen, Cata? Al dulce de leche repostero se le agrega azúcar impalpable. Se le agrega, se le agrega, se le agrega y se deja secar. Y con eso... Ya está. ...de forma esto. Qué maravilla. Es una bomba, ¿no? Es una bomba, pero como me gustan los cuadraditos de leche. Qué rico. Ay, Dios mío, son una bomba atómica. Bueno, ahora, en el 2003 resulta que nuestros hermanos argentinos osaron a intentar... ¿Cómo olvidarlo? Intentar, este... Hacerlo pre... Claro, pero declarar, claro, declarar como patrimonio de ellos el dulce de leche junto con el asado y junto con las empanadas. ¿Se lo aceptaron? Por supuesto que no. No, lo lograron. Claro, pero ahora sí se llegó a un consenso de que es una cosa más regional, o sea, más río platense y no tan local. Así que, bueno, ahora compartimos ese patrimonio que me parece que nos identifica bastante, ¿no? Porque, de hecho, a ver, van a otras partes del mundo y si bien existen cosas similares, creo que no están tan buenas como el dulce de leche de acá. No, señor, no. ¿Están tan buenas? No, no. Tratando de ser objetivo, ¿no? De hecho, esto es una opinión totalmente personal. Los dulces de leche de Argentina no están tan buenos como los nuestros. No, no, son mejores de la noche. No, 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 son como más oscuros, vieron que tienen una consistencia y tienen un sabor también diferente. Ahora, yendo a la pregunta de si todos lados se dice igual, no sé, ¿vos sabés algún país que se diga distinto? Sí. Decilo. ¿10 de la mañana? Sí. Perfecto. México. ¿Cómo se dice en México el dulce de leche? Sí, está chequeado porque lo tengo acá. Bueno, está chiquilina, se dice sin otro país. Sí, qué onda. Ahí lo tenés. Léelo. ¿Cómo se dice en México? En México, decílo vos, Cata. Yo voy a decir en Chile. En México se dice dulce de cajeta, señores. Es normal, chiquilina. Absolutamente. ¿De dónde viene? Bueno, en Perú y en Colombia, por ejemplo, se dice arequipe o manjar blanco. Ahí como lo ven. Bueno, en Chile se dice solo manjar. Ahí surge, ¿vieron el postre manjar del cielo? Es como un flan de dulce de leche. Pero me gusta Panamá, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Bueno, bien me sabe. Bien me sabe. Y sí. Es que todo para ese lado, todo suena bien. ¿Qué bien me sabe? Te dicen, te quiero dejar y vos decís, sí, me lo merezco. ¿Entendés? Claro. Y en Brasil, bueno, es lo mismo, pero se diría en otro idioma, ¿no? Cose de leche. Cose de leche. El fanguito está bueno también en Cuba, sí. Así que bueno, nada. Para comer un fanguito. Está bueno para comer. Un aplauso para esta clase más grande de la mano de Nuestra Comunidad, Cata de Paché. Es impresionante la clase. Qué brutal. No, no, este dejá. Poco, estamos contigo. Bien, maravilloso.